El cáncer de hígado es una de las secuelas del virus de la hepatitis. Así lo indicaron autoridades médicas. Además, hicieron un llamado a la población a mantenerse alertas porque en algunos casos estos virus pueden manifestarse después de 10 o 20 años. Francisco Geiva, gastroenterólogo y representante de la Cámara Costarricense de la Salud, expresó que es necesario localizar los tipos de hepatitis en las personas que lo han tenido o que lo padecen para definir su futuro médico y evitar complicaciones. Por otro lado, la misión para la comunidad es saber que las personas que tienen más riesgo para este virus C son las personas que están expuestas a tatuajes, los que están expuestos a los piercing o anillos o argollas que se ponen en el cuerpo, las posibilidades de contaminación a través de instrumentos que no sean bien utilizados, que pueden ocurrir en odontología en algunos casos y todo lo que significa algo que nos abra la piel y la agua que abra nuestra sangre puede estar contaminada con un virus de hepatitis C o virus de hepatitis B. La hepatitis es una inflamación del hígado causada por un virus que puede llegar a ser mortal sin un adecuado tratamiento.